Hoy en Memorias de Pezos vamos a hablar de un conflicto muy peliagudo que se dio en nuestro querido país de la Vienes y los Leprechaun. Un problemón que trajo al país de cabeza y que se convirtió en un tema tabú, separando a muchas familias y generando olas de violencia totalmente innecesarias. Así que prestad atención que hoy os hablaremos del conflicto de Irlanda con Irlanda del Norte. Los disturbios en Irlanda del Norte surgieron a raíz del lío que siempre ha habido entre católicos y protestantes, quienes tenían opiniones muy distintas sobre la relación que la isla de Irlanda tenía que tener con Gran Bretaña. Recordad que Gran Bretaña es la isla grandota, mientras que Irlanda es esta más pequeña que veis aquí. Y bueno, mientras que los ingleses tuvieron un proceso por el cual el protestantismo, más en concreto el anglicanismo, se estableció en sus dominios, los irlandeses que habían acogido con cariño al famoso misionero San Patricio se habían vuelto católicos. Pues bueno, la corta distancia geográfica y una larga historia compartida forjaron las bases de este meollo. Y todo esto viene de que a lo largo de los siglos Irlanda fue testigo de un montón de oleadas de conquistadores, incluyendo celtas o vikingos. Y sería a partir de 1541 cuando la corona británica asumió el control de Irlanda y los colonos ingleses se establecieron en la zona norte del país. Como era de esperar, bajo el dominio británico, la mayoría de los irlandeses, que eran católicos, sufrieron la confiscación de sus tierras por los protestantes. Esta desigualdad y la explotación de la isla por parte de aquellos venidos de Gran Bretaña no les gustó nada a los irlandeses y encendió la mecha entre las dos facciones cristianas. De esta forma y con el tiempo surgió un movimiento nacionalista irlandés que buscaba la igualdad de derechos y la independencia política y que se enfrentaría a Reino Unido en la Guerra de la Independencia de Irlanda, en la que además se originó el ejército republicano irlandés, el IRA. Este dato es muy importante. Es importante también decir que durante todo el tiempo en el que la República de Irlanda estuvo buscando su independencia, sucedieron muchos conflictos armados. Entre ellos, de gran importancia, fue el alzamiento de Pascua de Dublín en 1916, que terminó con la ejecución de los líderes nacionalistas y que generó un entorno que llevó a partidos de corte nacionalista como el Sinn Féin, el brazo político de Lira, a tomar el poder. Todo el asunto se convirtió en un dolor de cabeza para los británicos, ya que no sabían qué hacer con la conflictiva región de Ulster, que es la provincia donde se encuentra Irlanda del Norte. Finalmente, después de décadas de intensos conflictos, Reino Unido tuvo una idea bastante mala. La idea básicamente era dividir Irlanda en norte y sur. Todo esto ocurrió en 1921. En vísperas de la entrada en vigor del polémico pacto de división, estalló una sangrienta guerra civil que enfrentó a las fuerzas del gobierno provisional que apoyaban el tratado y al IRA, que lo rechazaba. Los enfrentamientos se prolongaron hasta 1923 y dejaron miles de muertos y profundas heridas en las sociedades a ambos lados de la frontera norirlandesa. Finalmente, en el 1937, se redactó la constitución de Irlanda, que fundó la república que conocemos actualmente. Y bueno, llegó la partición con los ánimos muy caldeados. El sur de Irlanda obtuvo su independencia, pero claro, Irlanda del Norte no. Anunciada como un estado protestante para gente protestante, permaneció siendo parte de Reino Unido, aún teniendo un 35% de católicos. Así, la recién formada nación se vio envuelta en una violencia sectaria desde el principio, porque además, la división también era jerárquica. Los católicos estaban gobernados por funcionarios protestantes que los discriminaban y aplicaban leyes de manera desigual. Y por ello, los católicos terminaron luchando por la igualdad de trato y la independencia política. Y sí, evidentemente, los protestantes tenían una mejor posición económica. Gerencia de los colonos ingleses, claro. Así, aunque al principio hubo una paz incómoda, comenzaron a suceder varios acontecimientos en una escalada violenta de grupos paramilitares en donde hubo mucha sangre. Y se inició una guerra entre los nacionalistas irlandeses, respaldados por el IRA, y los irlandeses que apoyaban la unión con el Reino Unido. Quedaría claro al instante que la rápida solución que puso Reino Unido no dejó satisfecho a nadie, ni a los nacionalistas, ni a los unionistas. Durante la década de 1960, la lucha por los derechos civiles por parte de los católicos se convirtió en un tema que tocaba a todos los ámbitos, incluyendo el laboral y el estudiantil. Los nacionalistas católicos tomaron inspiración en el movimiento de derechos civiles estadounidense y organizaron varias protestas pacíficas que fueron recibidas con violencia por parte de las autoridades. Por otro lado, en el 1966, el 8 de marzo, un grupo de republicanos irlandeses dinamitó la columna de Nelson en Dublín. Y este mismo año, un grupo de paramilitares protestantes, la FBU, bombardeó varios hogares, escuelas y negocios católicos. En octubre de 1968, en London Derry, una manifestación de trabajadores católicos luchando contra la vivencia precaria y la discriminación fue reprimida violentamente por la policía. Ya veis, os ponemos varios ejemplos, entre muchos otros, para que veáis lo que era todo. Una auténtica locura. Y es que aquí reside la semilla de lo que en Irlanda se conoce como los travels. En español, los problemas. Ya veis qué pinta de tabú tiene este asunto para ellos, ¿no? Bueno, lo que sucedió después es que los nacionalistas católicos intensificaron su posición y en enero de 1969 organizaron una marcha desde Belfast hasta Derry, inspirada en la marcha de Martin Luther King. Sin embargo, fueron atacados por protestantes a lo largo de la marcha y emboscados en el puente de Bantolet, a las afueras de Derry. La violencia se propagó rápidamente y culminó en la batalla de Vauxite, en agosto de 1969. Los manifestantes afirmaron que la policía no hizo nada para protegerlos y que algunos oficiales incluso ayudaron a los atacantes. Este mismo año, los británicos construyeron los Muros de la Paz para separar a ambas comunidades en ciudades como Belfast. En 1970, Elira iniciaría una campaña de atentados que responderían con contundencia los paramilitares unionistas. Todo esto llevó a la formación de un pequeño área nacionalista denominado Friderry, en el que mediante barricadas, los irlandeses nacionalistas cerraron el acceso a las fuerzas del orden británicas e incluso al ejército. Se organizaron en patrullas y, bueno, el ejército republicano irlandés, el IRA, comenzó a tener una gran actividad militar. Tanto el IRA oficial como el IRA provisional, mucho más militarista y violento que el primero. En 1971, el gobierno británico introdujo el internamiento sin juicio previo para apresar a los republicanos rapidito como medida contra el IRA. Esto llevó a arrestos masivos y detenciones controvertidas que exageraron aún más las tensiones. Aunque la violencia persistió durante décadas con atentados, enfrentamientos, callejeros y actos de terrorismo, fue en 1972 cuando los Travels vieron el golpe más oscuro de su historia con el trágico Domingo Sangriento. El Domingo Sangriento sucedió en el barrio de Vauxite y allí 13 manifestantes católicos fueron asesinados por soldados británicos en Derry tras una marcha por los derechos civiles. El ejército británico había demostrado con esta actuación no ser nada neutral y la cosa estaba peor que nunca porque esto también hizo que la parte más violenta del IRA recabase un amplio apoyo entre los católicos. La guerra ya no era solo contra los unionistas sino también contra los británicos. Este conflicto le salió carísimo a Londres. De hecho, es el conflicto más largo que ha tenido activo y llegaron a involucrar tropas hasta alcanzar una proporción en la que uno de cada 50 personas en Ulster eran militares. La existencia de áreas prohibidas en Belfast y Derry fue un desafío a la autoridad del gobierno británico en Irlanda del Norte y el ejército británico devolvió las barricadas y restableció el control sobre las áreas en la operación Motorman el 31 de julio de 1972. A pesar de la violencia y la agitación hubo intentos de diálogo y solución política. En 1973 se estableció un gobierno de poder compartido en Irlanda del Norte en virtud del acuerdo de Sunningdale pero colapsó debido a la oposición unionista. No obstante la década de los 70 fue especialmente sangrienta y el cansancio de la guerra también se fue haciendo visible en ambas comunidades. Pero la cosa seguía en los 80 la violencia se intensificó y tanto el ejército republicano irlandés provisional es decir el IRA provisional como los grupos paramilitares lealistas aumentaron sus ataques con bombas y asesinatos. Hubo varios atentados notorios durante esta década incluyendo el ataque del IRA provisional al Hotel Brighton en 1984 que tenía como objetivo atentar contra el gobierno británico durante una conferencia del partido conservador. El atentado mató a cinco personas e hirió gravemente a Margaret Thatcher. Además al igual que sucedió en la década anterior hubo varias huelgas de hambre en protesta por el estatus de prisioneros republicanos como prisioneros políticos como fue el caso de Bobby Sands que moriría por hacer la huelga. Los atentados que se llevaban la vida de civiles constantemente y la represión tendrían que esperar casi 20 años más para cesar. La guerra era total. Más tarde se revelaría que en muchos de estos atentados llegaron a colaborar ciertos oficiales británicos del lado de los paramilitares unionistas y que ante el terrorismo del IRA llegaron a cometer terrorismo de estado. Así durante otra década más el conflicto seguiría su cauce sangriento. Nacionalistas contra unionistas atentados represalias y una sociedad acobardada que tenía que mirar debajo de su coche antes de salir de casa. Es en 1998 cuando finalmente se alcanzó el acuerdo de Viernes Santo que estableció un gobierno compartido y descentralizado en Irlanda del Norte marcando el fin oficial de los Travels. A pesar de la paz Irlanda del Norte se siguió enfrentando a desafíos políticos y los efectos del conflicto perdurarán incluso hasta el día de hoy. El legado de los Travels sigue presente en la comunidad y la reconciliación es un proceso continuo. La historia del conflicto es recordada y sigue siendo un tema de debate y reflexión. A partir de ese momento el gobierno compartido en Irlanda del Norte donde tanto nacionalistas católicos como unionistas protestantes participan en la administración se ha mantenido y aunque ha habido periodos de estabilidad también ha habido momentos de gran tensión. Uno de los hitos más importantes fue la desmovilización del ejército republicano irlandés de Elira y de otros grupos paramilitares que entregaron sus armas y cesaron sus actividades violentas. Esto allanó el camino para la participación política del Sinn Féin. El brazo político del Ira en el proceso de paz y en el gobierno de Irlanda del Norte. Los muros de la paz que separan a las comunidades católicas y protestantes en algunos barrios de Belfast y otras ciudades siguen en pie como un símbolo tangible de la división persistente. El proceso de paz también ha permitido que las víctimas del conflicto busquen justicia y reconciliación. Se han llevado a cabo investigaciones y se han revelado detalles sobre eventos traumáticos del pasado lo que ha ayudado a algunas familias a encontrar respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos o asesinados. Eso sí, aunque los travels oficialmente terminaron las heridas siguen muy abiertas y la comunidad irlandesa aún sigue trabajando para superar su pasado conflictivo y construir un futuro más pacífico y unificado. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo sabes que puedes dar a like, suscribirte y ahora ya sabéis que tienes a Memorias de Dolly un nuevo canal sobre ciencia y biología. Os dejo el link en la descripción. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.